Pero recuerda, nadie es perfecto. Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa. Y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia. Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas.